Exorreptil te presenta al Ouroborus catafractus, más conocido como el lagarto armadillo. Este reptil de aspecto muy peculiar proviene de Sudáfrica. Como podemos ver en el video su color es amarillento y algo marrón. Recibe el nombre del lagarto armadillo ya que sus escamas se asemejan mucho a la forma que tiene un armadillo. Las escamas en forma de espinas las usa como método de defensa. En el desierto de Sudáfrica existen predadores como las águilas, la cual no dudará de comerse a uno de estos reptiles. En cautiverio se sabe que pueden llegar a vivir hasta 25 años. Este reptil se alimenta básicamente de insectos. El podrá ingerir sin ningún problema una araña. Una curiosidad de este animal es que es vivíparo. Solo unos cuantos reptiles en el mundo son como este. Esto significa que pare crías vivas y no pone huevos. Los adultos pueden llegar a medir hasta 22 centímetros de largo. Otro dato muy interesante de este reptil es que al ser atacado, morderá su cola y formará una estructura en forma de una bola. Como muchos reptiles, lamentablemente, este se encuentra en el apéndice 2 del CITES. Esto quiere decir que su estado es vulnerable mas no está en peligro de extinción. Desde Sudáfrica, este animal es exportado a tiendas en el Reino Unido y en Estados Unidos para ser vendido como una mascota. Exorreptil te pide que si ves a este animal en una tienda de mascotas, no lo compres, ya que su mantenimiento en cautiverio puede ser muy difícil. ¡Gracias! ¡Gracias!